En un hecho que podría tener como fondo un problema relacionado con el narcomenudeo, una mujer fue asesinada a balazos en el municipio de Ciénaga de Flores. En el incidente perpetrado por tres sujetos que llegaron a pie, resultó herido un amigo de la víctima mortal, quien tenía apenas unos minutos de haber llegado a la vivienda. El crimen fue reportado momentos antes de las 22 horas del martes en un domicilio ubicado en la calle Joaquín Galván, casi esquina con José Fernández Morales, en la colonia Lomas del Progreso. En el acceso del inmueble quedó sin vida María Romero Bernal, conocida como Maya, de 33 años y quien tenía unos dos meses radicando en ese sitio. Ella resultó con heridas en el cráneo y en la cara, mientras que un joven que acababa de llegar a la casa recibió un disparo en la parte superior izquierda del pecho con salida en la espalda. Se trata de Iván Rivas Ramírez, de 27 años, y quien fue trasladado por paramédicos municipales a un hospital de Monterrey. Otro hombre que acompañaba a Maya quedó ileso y se retiró después de que los homicidas escaparon. Trascendió que Romero Bernal vivía sola y a diario era visitada por jóvenes de las colonias de los alrededores. Con imágenes de Jesús Bocanegra, Telediario Agustín Martínez.